Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Concretamente este vídeo es para el signo de Capricornio, para este mes de abril, en todo lo relacionado a las cuestiones de relaciones, de también relaciones no sólo de parejas, sino también relaciones de amistad o relaciones más cercanas. Decídete Capricornio, que es un mes en el que vas a estar bastante enfocado en lo que es la temática de recursos, bien con tu pareja, bien si no tienes pareja, puede ser un momento en el que estés muy enfocado en lo que son tus recursos, en ordenar y en que sucedan cosas agradables en relación a lo que es tu economía. Y por otro orden de cosas, pues puede ser un momento en el que haya alguien que esté bastante interesado en tener algún tipo de cita o algún tipo de encuentro a nivel bastante cercano o que tenga la idea como de tener una cita o un encuentro contigo. Así que puede ser un mes que en el que si tienes pareja, como te digo, también estéis enfocándoos en cuestiones de recursos o de ordenar o organizar cuestiones de recursos compartidos o recursos personales. Y bueno, es un consejo, como os digo, muy general, por ese tránsito de Venus en tu casa 2. Si tienes una consulta más específica, me puedes encontrar con mi identificador y estaré encantada de ayudarte. Que tengas un buen mes, Capricornio.